Hola, nuevamente bienvenidos a mi canal, recuerden suscribirse, recuerden compartir los videos, darle like, recuerden poner sus conceptos, sus sugerencias, temas de los cuales quieren que hablemos, bueno, síganme también en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y nada, empezamos con el desarrollo del tenor. Una de nuestras suscriptoras, una niña de la Ciudad de México, vamos a hacer la segunda parte de un tema que hace poco hablamos, un tema de un ser maravilloso y un ser hermoso, ya saben para donde al agua del molino. Dios después de que hizo tantas cosas maravillosas en el mundo, se dio cuenta que en este mundo hacía falta una flor, hacía falta algo, hacía falta un complemento, alguien que no solamente le diera el nombre a las cosas, sino alguien que animara las cosas. Percibimos el ambiente, cuando escuchamos los pajaritos nos asombramos, cuando observamos las montañas y observamos las nubes nos ofrendemos, pero cuando vemos un ser maravilloso caminando o simplemente hay alguien que por su perfume o por su tierna voz nos inspira, nos sorprendemos y decimos que arquitecto tan maravilloso Dios, porque todas las cosas tan hermosas que nos ha dado definitivamente se bajó con habernos dado como compañera a la mujer, la cual no solamente es nuestra compañera de fórmula o nuestra copilota de vida, sino que es la única ser humano capaz de ponerle el corazón a las cosas. Muchos de nosotros los hombres trabajamos con empeño y con ganas, pero nadie, nadie, ningún ser humano, ningún ser vivo en la tierra le pone el amor, las ganas y el corazón que le ponen las mujeres. Pues un va de meco, un libro así gigantesco que ponen en las droguerías no avanzará, son muchas las cosas que hay que dar para decir de ellas. Pero lo único que sí podemos decirle, aparte de gracias, es que definitivamente a las mujeres no hay que lastimarlas, hay que amarlas, no hay que humillarlas, hay que quererlas, no hay que excluirlas, hay que tenerlas al lado y hay que incluirlas. A las mujeres hay que agradecerles y no ignorarlas. A las mujeres hay que valorarlas, pero el valor principal se lo dan ellas. No importa que hayan ciertos géneros musicales que las quieran irrespetar y que las haga ver como cosas. El valor de las mujeres se las dan ellas mismas y el respeto se lo damos nosotros. De antemano, a todas ellas, gracias, se les quiere, gratis, se les ama con todo el corazón. Y a todos ustedes, gracias, y que Dios nos bendiga.